Luis de Góngora A una rosa Ayer naciste y morirás mañana Para tan breve ser ¿Quién te dio vida? Para vivir tampoco estás lúcida Y para no ser nada estás lozana Si te engañó tu hermosura vana Bien presto la verás desvanecida Porque en esta hermosura está escondida La ocasión de morir muerte temprana Cuando te corte la arbusta mano Ley de la agricultura permitida Grosero aliento acabará tu suerte No salgas que te aguarde algún tirano Dilata tu nacer para tu vida Que anticipas tu ser para tu muerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video